¿Qué tal, queridos amigos? Hoy hay que alzar la voz. No puede tolerarse, ni debe pasarse por alto, la presencia del dictador tirano de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en Palenque, Chiapas, con motivo de una reunión sobre migración que reúne a dictadores y excluye a quienes de verdad están sufriendo con el problema de la migración. Los centroamericanos, por ejemplo, pero no los de Nicaragua, que los de Nicaragua están alentados por Daniel Ortega, otro dictador, para llenar al territorio mexicano, que ya no es un territorio de paso, sino un territorio en el que se quedan los migrantes, en el que se hospeda a los migrantes, en el que se brinda a los migrantes credenciales de elector para que sean mexicanos de pacotilla y puedan votar por la continuidad política de la Cuarta Transformación. Lo de Maduro es una bofetada contra los mexicanos. Nicolás Maduro ha hecho de la supuesta democracia una sucesión de constituciones al estilo de la dictadura. Es decir, cada vez se aprueba una constitución distinta para que Maduro obtenga más poder. Exactamente lo mismo que quiere López Cuarto. Pero no solamente es eso. También Maduro encarcela a sus opositores. Esto es como una amenaza para Xochitl Galvez. Nada más falta que se encarcele a Xochitl Galvez porque despega más rápidamente que la pobrecita Claudia Schemann con todo y su marido Jesús Tarribas, que realmente no pueden convencer a nadie. Podrán tener en este momento un puntaje mayor al de Xochitl que no ha empezado su campaña, pero les aseguro que no subirán de allí ni a tiros. En cambio, Xochitl Galvez va para arriba. Está esto así. Va así. Y Xochitl va a tener un mayor apoyo que ninguna, que ninguna otra o que ningún otro candidato. Pero esto es imposible no decirlo cuando está López Cuarto haciendo todo lo posible para que su cuarta transformación se anegue en los pantanos de la más abyecta corrupción y de los abyectos aliados con los que se mantiene. Traer a Maduro ahora es como decirle a los mexicanos. Miren, es verdad. Si estoy a favor de las dictaduras y cuidado, porque hay que elegir la autodeterminación de los pueblos como parte de la doctrina Estrada, que además habla de la no intervención. Sí, pero no se ha estudiado debidamente el hecho de que algunos utilizan supuestamente las estructuras, las estructuras de la democracia para constituirse después en dictadores. Ya pasó en Perú con Alberto Fujimori, por ejemplo. Ha pasado en Brasil, ha pasado en Argentina, ha pasado en muchos lugares del planeta, sobre todo sudamericanos, que utilizan la bandera democrática para luego perpetuarse en el poder, como ocurrió en Bolivia con Evo Morales, como pretendían que ocurriera en Perú. Y le podemos seguir. ¿Cuántos más han tenido esa, digamos, diligencia por creer, hacer que hay democracia en sus países? Bueno, hasta en Cuba, en donde la dictadura de los castros se prolongó con Dios Canel. Y esto, pues, no hubo cambio alguno. Es siempre la misma intención de que se perpetúe un socialismo de barriada en contra de lo que evoluciona la globalización y lo que evoluciona el mundo. Estamos sencillamente atrapados en el pasado por causa de un gobierno como el de López Obrador que, a sabiendas del malestar que va a causar la presencia de Nicolás Maduro en México, lo invita y manda a su canciller, Alicia Bárcenas, que tenía buen prestigio antes y que ya no lo tiene, a rendirle pleitesía en Caracas a Nicolás Maduro para resolver de una manera definitiva ya la bienvenida que se le va a dar en Palenque, Chiapas. Seguramente López Obrador lo mandará a la chingada, que es a donde tiene que mandarlo, para que se hospede en su rancho durante unos días. Es la única cosa que yo observo como algo natural dentro de esta secuencia incalculable de problemas y de defectos que arrastra la Cuarta Transformación. No podemos tolerar que sigan burlándose de nosotros, que sigan abopeteando al pueblo de México con visitantes que no queremos que estén aquí. Y no queremos por una razón muy sencilla. Yo soy partidario de la autodeterminación de los pueblos, sí, pero no soy partidario de que los pueblos que deben ser los que determinen su destino sean aplastados por las dictaduras facciosas fascistas que desgraciadamente surgen de la peor derecha y se dicen de izquierda, porque ni siquiera tienen la certidumbre de ser lo que dicen que son. Y esto está pasando también en México. Por eso se da el lujo en pleno preámbulo de las campañas electorales, de las precampañas electorales, aunque ya iniciaron hace un año, sin que el INE lo observara. Entonces, pues, resulta un tanto fatídico el mensaje que nos están enviando. Miren, esto es lo que queremos para México. Algo similar a lo de Venezuela. Lo venimos diciendo hace años, pero ya lo están confirmando todos. No queremos a Maduro en México. No queremos a personajes como Díaz Canel en México. Ya vino aquí, recibió un trofeo, una condecoración. Se la llevó a Cuba, como se lleva a Cuba el petróleo mexicano, ya hasta por 200 millones de dólares. Y el presidente mandante, Pelafustán, dice que seguirá haciéndolo porque es parte de la soberanía nacional y que no va a obedecer ningún capricho de los Estados Unidos para evitar que mande petróleo a Cuba. Y que seguirá haciéndolo. Así. ¿Y quién le ordena a este señor, López Cuarto, que proceda de esta manera? La soberanía popular radica en el pueblo. Que se haga una consulta acerca de si queremos seguir regalando petróleo a Cuba. A ver si se atreve. No que era muy dado a las consultas este señor y luego de repente terminó de hacer consultas. Se lavó las manos con aquello de que pasó de largo el asunto de la revocación de mandato, que debimos haber revocado el mandato en tiempo y hora. Y se sitúa en una situación que está por encima de los propósitos y objetivos populares. Me niego como mexicano y convoco a todos los mexicanos a pronunciarse en contra de la presencia de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela en México. Por respeto a los venezolanos sobre todo. Por respeto al pueblo de Venezuela que ha sufrido enormes desgraciades, enormes sinvergüenzadas. Perdón que me irrite y a veces diga yo lo que no quiero decir, pero realmente lo que están sufriendo los venezolanos merecen cuando menos la simpatía de los mexicanos. Ya está bien de que estemos nosotros nada más como testigos de palo ante la barbarie de la Cuarta Transformación. Yo no quiero ver a Maduro aquí. No me da la gana de que piche en el suelo mexicano hollado por él el día de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué vino a escondidas buscando ahí un protagonismo que no merece en nuestro país? Y todavía hubo miembros de los Sam Lovers que lo aplaudieron a las puertas del Palacio Nacional. ¡Conozcan la historia! ¡Conozcan la historia! Usted fue Gerardo Fernández Noroña antes de seguir visitando Caracas a expensas del gobierno venezolano. ¿O qué cree que nos vamos a creer el cuento de que estaba usted muy interesado por caminar en las calles de Caracas? Ya está bien de que se burlen del pueblo mexicano. ¡No queremos dictadores! ¡No queremos que vengan aquí a pisotearlos los dictadores de otras partes! Queremos, al contrario, acabar con todo engendro de dictadura en nuestro país. Y eso va para usted, Andrés Manuel. ¡Qué distinto era usted hace algunos años cuando pensaba que las ideas revolucionarias de México nos habían formado a usted y a mí! ¡Qué distinto, Andrés! ¡Y qué vergüenza para el pueblo de México la manera en que está usted actuando! ¡No me van a callar! ¡Y lo digo con chero cobardía! ¡No me van a callar! ¡No me van a callen caón!